Montado en un Megane, ha terminado el rey su visita a Palencia. Ha recorrido las instalaciones de la planta de Renault y se ha parado a hablar con los trabajadores de la cadena de producción. Sus padres inauguraron esta fábrica en 1978. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy el rey no se ha movido de Palencia, ha entregado los Premios Nacionales de Cultura y después su visita a la fábrica de Renault. Ha terminado con un buen dato económico para las plantas de Castilla y León. Lola Rebolleda, Villamuriel de Cerrato. Cuéntanos. La visita de Felipe VI a la factoría de Renault en Villamuriel de Cerrato ha llegado junto con un anuncio el de la inversión de 750 millones en las plantas españolas para la llegada del tercer plan industrial. Por su parte, el monarca ha destacado y ha agradecido la apuesta de Renault por la creación de empleo en España. Y en unas semanas arranca la cosecha de cereal y las expectativas son extraordinarias. Gracias a esta primavera lluviosa, los agricultores preven rendimientos de trigo y cebada por encima de la media de las últimas campañas. El único pero es el precio. La tonelada se paga a 15 euros menos que el año pasado. En lo que va de año, 41 personas han donado órganos en Castilla y León. Su generosidad ha salvado o mejorado la vida de 110 enfermos. En el Día Mundial del Donante, otro dato positivo. La negativa de las familias se ha reducido casi a la mitad en los últimos años. Chávez y Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados. Los expresidentes de Andalucía han sido procesados por el caso de los seres. El juez les imputa un delito de prevaricación y en el caso de Griñán también de malversación de fondos públicos. Los dos han dejado el partido. Saquen ya la ropa de verano porque aunque mañana se cubre un poco el cielo, las temperaturas seguirán subiendo. Vuelven las nubes, como ven, a todas las provincias, pero esta vez no van a dejarnos agua. Los termómetros subirán por encima de los 25 o 26 grados en Zamora.